Que hoy te entiendo de este amor, tan pobre no es el corazón Jamás un milagro yo y te amé, como nunca jamás de la que quiera Para el carne de tu piel, de tu redecuerto del taller Que sube la vida, se buscó a dar, y que en día de hoy me buscó a dar Desde tu estrés en la muerte, de tu alma, de tu alma, de tu alma Y de tu alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma Que hoy te entiendo de este amor, tan pobre no es el corazón Y no puedo arrepentir de este amor